Música Hola amigos que tal como esten? Espero que esten muy bien Estamos aquí en otro video tutorial para como instalar el Clay Soldiers Mod Para Minecraft 1.4.6 Y bueno es muy fácil la instalación Necesitamos Minecraft Forge Y estos dos archivos Java Y bueno vamos a empezar Nos vamos a inicio Para los que tengan Windows 7, Windows 8 Y vamos a poner Entre porcientos app data Y los que tengan Laptop Se van a ir a ejecutar Y adentro de ejecutar van a poner Entre porcientos app data Bueno nos vamos a punto Minecraft BIN Minecraft JAR Lo abrimos con Windows Receiver Ya podemos cerrar BIN Y para esto necesitamos el Minecraft sin ningún mod Necesitamos aquí tener la carpeta meta-inf O sea que no tengamos ningún mod instalado Y bueno aquí ya eliminamos la carpeta meta-inf Es lo principal Ahora si vamos a abrir el Minecraft Forge Lo pasamos para acá Los copiamos todos los archivos Y los pasamos a Minecraft.har Y esperan a que se cargue Y bueno cuando se cargue regreso Bueno ya estamos aquí de regreso Ya que se pase primero de este lado Ya les va a aparecer aquí una ventana Y le dan aceptar Ya pueden cerrar todo esto Y ahora tienen que abrir su Minecraft Y van a entrar Y ya que estén adentro del Minecraft En la pantalla de inicio Van a cerrar el Minecraft Esperemos a que se abra esto Tarda mucho esta cosa Ahora si Y nos va a aparecer este recuadro Que es del Minecraft Forge No se preocupen Solo está creando unos archivos en la carpeta .minecraft Así que no hay ningún problema Bueno Esperamos a que se cargue Y como les había dicho Ya que estén en la pantalla de inicio del Minecraft Van a cerrar el Minecraft Y vamos a seguir con la instalación Bueno Regreso Bueno amigos Aquí ya tengo el Minecraft en la pantalla de inicio Y ya que lo tengan así Ya lo cierran Y ahora se van a ir otra vez A .minecraft Minecraft Bien No no es cierto Y como ven se crean unas nuevas carpetas Aquí la carpeta mods Es la que nos importa Adentro de ella vamos a meter estos dos Archivos Java Estos dos archivos Java Así debe de quedar .minecraft Mods Y adentro de los mods Estos dos Y bueno Nos vemos en Minecraft Estamos de regreso En el Minecraft Para enseñarles el mod Clay Soldiers Y bueno Como ven Este mod añade Monitos de Clay De ¿Cómo se llaman estos? Ah Arcilla Y bueno Estas tortugas Son de Cobblestone Y bueno Aquí he hecho un pequeño mapa Y bueno Vamos a empezar Voy a hacer una pequeña batalla Para que los vean Como ven Ahí ya están saliendo algunos Aquí ya se están peleando Los verdes contra los azules Allá los amarillos contra los rojos Y algunos Ya se agarraron Sus tortuguitas Vamos a romper aquí Para que no se queden En la base Porque a veces Se quedan en la base Y Y es Molesto Porque luego digo Ya ya Ganaron tal Y no También no ganaron Aquí tenemos Verdes Rojos Y azules Y amarillo Creo es este No Ya no hay amarillos Creo Ya nada más Quedan Los reyes De cada equipo Menos del amarillo Ya se lo mataron Disculpen por el ajo Pero bueno Ahí está Ya murió el verde Ah quedó un amarillo Solamente Quedan los reyes Y uno normal Ya mataron a un Al amarillo Ya lo mataron Ya nada más Quedan rojos Y Un verde O un azul Déjenme chocar Que ya no hay a nadie Sí ya Ya nada más Quedan estos Última batalla Última batalla Oh A ver ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Verde, rojo, azul Verde, rojo, azul Verde, rojo, azul ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Ya mataron al azul Queda rojo y verde Oh, vamos, vamos Están acorralados los dos En la base de los amarillos Oh, vamos, vamos Venga, venga, si pueden El rojo se agarra a su tortuga Creo que va a perder el equipo verde Venga, venga Venga, que si no el video va a durar mucho Eh, ya rompieron a la tortuga ¿Quién quedará? ¿Quién quedará? En vida ¿Quién quedará? ¿Quién quedará? Oh, ganó el verde Ganó el verde Eh, amigo, ganaste Déjenme revisar que ya no haya ninguno Por ahí porque Si no, luego Hay puros fails Vamos a checar aquí Y no, ya es el último Que quedaba Y bueno, ganó el equipo verde Y bueno, amigos Espero que les haya gustado este mod Y la instalación Espero que les funcione Y bueno, amigos Nos vemos Hasta la próxima Y Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!